Hola amigos, hola, buen día para todos que hoy no nos vimos más temprano. Una mañana muy fría, ya les tiro el pique por si están por salir. Y vengo con una iniciativa divina, tremendo lo que hizo FUCAC, que ahora les vamos a estar contando más en profundidad para quienes escucharon, pero aún no saben con detalle cuál fue la iniciativa que estuvo, digamos, al servicio de la comunidad, porque es una buena manera de introducir en lo que vamos a hablar de esto Movida Verde. Estamos con César Bonel, director de la Fundación FUCAC, para que nos cuente cómo fue esta iniciativa, cómo surgió hacer esta Movida Verde. Muy buenos días, gracias por este tiempo, por darnos este espacio para comentar un poco de la Movida. Bueno, la Movida surge por FUCAC después que el gobierno decretó la emergencia sanitaria, sabíamos que eso conllevaba una emergencia económica y probablemente una emergencia alimentaria. Y a raíz de eso es que se crea este programa de ayuda alimentaria a los más necesitados, de una forma muy especial, haciendo partícipe a la sociedad en su conjunto a través de una página que justamente se dio en llamarmovidaverde.com. ¿Y cómo ha sido el trabajo en esta pandemia? Porque fue una situación un poco convencional para todos. Fue un trabajo difícil, pero hermoso trabajo en todo el país. Fue una experiencia muy linda de tejer redes con personas, con organizaciones, con iglesias, con sindicatos, con vecinos comprometidos, con un Uruguay solidario que vimos en todo el país. Fue realmente, vimos que había estado el problema de la pandemia, también vimos las necesidades que había en la población en general, y fue realmente muy gratificante poder participar de esta movida. ¿Cómo era la iniciativa de la gente para que ustedes tuvieran el alcance a todas esas fundaciones? A través de movidaverde.com la gente entraba, dejaba su inquietud, nos contactaba con alguna organización barrial en la cual estaba haciendo alguna actividad, sea merendero, sea olla popular, daban canasta, y nosotros hacíamos un relevamiento, estudiábamos los casos, íbamos hasta ahí, y de acuerdo a lo que veíamos, era la necesidad que, de acuerdo a la necesidad, era lo que realmente nosotros podíamos asistir. ¿Se puede decir que recorrieron más o menos que todo el país? 13 departamentos, 27 ciudades, 54 barrios, y trabajamos con 155 organizaciones en todo el país. ¿Y la manera de colaborar era 100% con alimentos? 100% con alimentos, 197.450 kilos de alimentos en todo el país. ¿Cuánto se estima o cuánto estimaban que iban a poder aportar con todo este alimento? Es que cuando uno hace este tipo de movida, establece como una táctica, un plan, un programa de cómo va a ser, a cuántas personas pensamos llegar. Y la verdad es que nosotros pensábamos llegar a cierta cantidad de gente y después nos enterábamos que la caja de alimento que llevábamos, de 16 kilos, era por el mismo vecino que la recibía, por la misma familia, era dividida en dos para compartirla con otro. O sea, no tenemos números precisos si llegamos a 30.000 o a 60.000 personas. Nos pasó el caso en Tacuarembó, que nos enteramos, íbamos por 100, 200 familias, y nos enteramos que más de 500 familias dividieron esa caja para poder asistir a ella. Evidentemente la respuesta de la gente es demasiado linda. ¿Ustedes cómo han recibido y cuál ha sido el resultado de todo esto ahora que ya terminó? Totalmente gratificante. Lo que hemos recibido en fotos, en registros, en audios, del agradecimiento, del compromiso. Y también el hecho de estar, de ir, no simplemente con el tema de la canasta alimentaria, sino de interesarnos en lo que estaban haciendo, en que nos dijeran desde dónde surgía su proyecto, sus nombres, su apellido, por qué lo estaban haciendo. Eso también lo hacía a ellos un poco más lindo, el diálogo, la interacción, porque se sentían acompañados en lo que estaban haciendo. Entonces fue realmente gratificante, de todos los departamentos que fuimos, de todos los barrios, de todos los lugares que estuvimos, de todas las organizaciones, registros fotográficos, audios que nos siguen llegando. Y bueno, el día viernes 3 de julio, que al otro día era el Día Internacional del Cooperativismo, dimos por finalizado la entrega de los vouchers, que después se entrega en canasta, en la ciudad de Florida, y también ahí fue un lindo momento de terminar con, estimamos más o menos unos 2 millones de platos de comidas y unas 200.000 meriendas. Tremendo, tremendo trabajo. De acá a lo que resta del año, ¿tienen la idea de volver quizás con esta iniciativa o tienen algún otro plan? No sé si con esta iniciativa, lo que sí, al estar vinculado de alguna manera a 155 organizaciones, genera una red que no se sabe dónde para, porque hubo iniciativas de mujeres que vivían con sus hijos solos y tenían que salir adelante, entonces FUCAC asistió con un crédito para que ellas pudieran salir adelante a trabajar. O sea, de estas 155 organizaciones pueden salir distintos programas, distintas ayudas, que no sabemos, en este momento no te puedo decir a dónde vamos porque la experiencia fue enorme, los testimonios fueron enormes y la cantidad de cosas que recibimos son demasiadas, son demasiadas, y vimos realmente solidaridad por todo el país. Entonces, decirte que en el próximo mes vamos a hacer esto, dentro de dos meses vamos a hacer esto, no lo sabemos. Sí sabemos que vamos a seguir con la movida verde, no sabemos desde qué punto la vamos a encarar, pero sí sabemos que la movida verde vino para quedarse. Felicitaciones por este tremendo trabajo que hicieron, por esta movida verde increíble que ha llegado a muchísimas familias, como vos decías, hoy en día si sacan números más o menos, 2 millones de platos de comida, imaginate, ese número es inmenso lo que han colaborado. Así que muchísimas gracias César por este trabajo, y seguramente pronto nos veremos para difundir una nueva actividad. Gracias a ustedes, y realmente fueron los medios los que nos ayudaron también a que esto llegara a todo el país, y fueron los medios los que estuvieron presentes en cada lugar que íbamos y también hacían de esto una buena onda. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias Cami. Gracias Cami. Excelente, eh. Sin duda, que sí. Bueno, en este Día del Padre, dale las gracias a papá.